¡Hola chicos! Bienvenidos a esta semana. Bienvenidos a esta semana. El tema se llama Weekends Asking About Action. Semana 21 del 1 al 5 de marzo del 2021. Aprende en casa inglés secundaria, Teacher Pepe. Aquí les hago una pequeña nota. Tuve problemas técnicos con mi laptop, por eso se grabó el video un poco tarde, pero aquí está. Empecemos. Vocabulary and pronunciation. We have these very important words. Tenemos sinal words, palabras señales, para un tema que se llama Actions at the moment. Actiones en el momento. Son cuatro palabras, son muy sencillas. Now, right now, just now, at the moment. Las primeras tres son sinónimos. Es ahora y at the moment, en este momento. Nuevamente now, right now, just now, at the moment. Activity one. Instructions. Tenemos instrucciones como ya saben. Number one. Watch the next picture carefully and match the people with their activities. Use colors. Para eso tenemos la primera actividad. Vamos a proyectarla. Aquí está la primera actividad. Van a poner su nombre, la fecha, date. Watch the... Vamos a observar la imagen, the next picture carefully, cuidadosamente. Unmatch the people. Y tenemos muchas personas aquí con sus nombres. Sara, Mr. Cardoso, Claire, Adela, Dimitri. With their activities. Cada uno de ellos está haciendo una actividad. Use colors. Tenemos aquí varias actividades. Tenemos los nombres Sara, Joan, Claire. Y tenemos aquí Playing with us mobile, Listening to music, Talking on the phone, Riding a bike, Riding on a skateboard, Watching TV, Having an ice cream, Playing the guitar, Buying a newspaper, Swimming, Trailing a tram. Todos esos nos van a ayudar a distinguir qué están haciendo. Empezamos con Sara. ¿Qué está haciendo Sara? La ubicamos y Sara está viendo televisión. Aquí al fondo del edificio. Entonces empezamos, buscamos la actividad y será Sara is... Y le ponemos que is watching TV. Está viendo televisión. Sara is watching TV. Con un colorcito, del que les guste. Vamos a ver otro. Tenemos a Paul. Buscamos a Paul aquí, en la actividad. And where is Paul? Paul está aquí, en el puesto de revistas. Y está comprando algo. Entonces buscamos cuál es la opción. Y sería Paul is buying a newspaper. Paul está comprando el periódico. Seguimos. Vamos a hacer un plural. Vamos a buscar dos personas. Tenemos Adam and Susan. Están aquí nadando. Buscamos Adam, Susan, are... Y están nadando. Y buscamos aquí el verbo. Y sería Adam and Susan are swimming. Y ahí está. Ya tendríamos tres actividades. Acá van a hacer las demás. Seguimos. Let's go back to the presentation. Instruction number two. Choose ten people, circle them, and invent their names. Tenemos esta siguiente instrucción. Regresamos a la actividad. Y tenemos aquí, pues, otra imagen similar a lo que ya habíamos hecho. Muy, muy similar a lo que ya habíamos hecho. Dice, choose ten people. Escoge diez personas. Tenemos aquí diecisiete personas. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. Del uno al diecisiete. De aquí vamos a escoger a diez personas. Y dice, las vamos a encerrar. Circle them. Las que más les guste. Las que les caiga bien. Por ejemplo, el número siete. Este chavo. Acá voy a encerrar al número quince. Voy a encerrar al número diez. A la niña que está poniendo el bloqueador. El, vamos a hacer otro. El número cuatro. Las aves. Entonces, voy a encerrar a diez personas. Aquí van cuatro. Me faltan seis. Y luego dice, invent their names. A cada persona, de las diez personas que elijan, van a poner un nombre. Por ejemplo, pues, a este chico le voy a poner Sean. Ahí en chiquito. Así como está acá la imagen previa, que va con nombres así. Aquí lo estoy haciendo grandotes para que se vean. Pero pueden ser cualquiera. Vamos a poner acá, vamos a inventarle a que ese es Pepe. El señor. Pepe. Y vamos a buscar, vamos a poner el nombre a la niña, a la diez. Vamos a poner Paola. Entonces, le ponemos Paola. Y le ponemos acá a diez, que es la que está poniendo el bloqueador. Entonces, a las diez personas les voy a poner sus diez nombres. Y para poder seguir. Seguimos. Vamos con la otra actividad. Let's go back to instructions. Una vez que ya hayan hecho eso, dice, Write the ten activities in the chart that people are doing in the picture using the verbs. Para esto dice que vamos a escribir diez oraciones. Son diez personas que encerramos. Serán diez oraciones. Entonces, dice, in the chart, en esa tablita. That people are doing in the picture, que están haciendo la imagen, using the verbs. Acá tienen los verbos. Son diecisiete verbos de las diecisiete personas. Solo van a ocupar diez verbos porque van a elegir a diez personas. Aquí en esa primera columna voy a ir poniendo los números que fui eligiendo. Por ejemplo, escogí el siete, puse el quince, puse, ¿quién más? El diez, el cuatro. Así hasta acabar el último número que haya elegido. Supongamos que elegí el trece como el último. Pues ahí está. Ahora, en cada una le vamos a agregar una palabra sign al word. La palabra señal que acabamos de ver ahorita en el vocabulario. Entonces, acá me la voy a poner now, just, just now. Se puede repetir porque nada más son cuatro palabras y queremos, pues, combinaciones de todas. At the moment. Así se las voy a poner a las diez palabras hasta la última. Todas tienen que tener sus palabras. Recuerden que esas llevan coma todas, 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 todas. Ya tendríamos una parte de la oración, pero les voy a enseñar a redactar estas oraciones de acciones en el momento. Actions at the moment. Tenemos una estructura. El tema gramatical se llama present continuous, presente continuo, para hablar de acciones que están ocurriendo a la hora de que estamos hablando. Tenemos un sujeto, subject, carita feliz, happy face. Puede ser he, she, it, I, o puede ser Pepe, Paco, Paola. Tenemos una estructura, el I am para singular. El is va para he, she y el it. El are para plural, para todas las que son personas plurales. El verbo se le va a agregar ing a una terminación y complemento. Ejemplo, yo estoy explicando un ejercicio ahorita. I am explaining an exercise now, en ese momento. Otra, puedo hablar, imagínense que estuviera aquí mi mejor amiga y está cantando. Entonces, ella está cantando. She is singing, la griego ing, she is singing right now. Right now. Seguimos. Imagínense que aquí estuvieron mis amigos comiendo pizza. Y diría, they are eating, la griego ing, they are eating pizza at the moment. Entonces, cada uno va a llevar su verbo en ing. Y no se les olvide el a ya, el is y el are. Seguimos. Next. Para poner el ing hay unas pequeñas reglas. Verb ing rules. Tenemos el verbo forma base. Es decir, que no lleva ninguna modificación. Así como ya los conocen. Cook, cocinar, eat, comer, speak, hablar. Es muy fácil agregar el ing porque casi a todos se le agrega ing. Solo hay unas pequeñas excepciones. Entonces, cooking, cook, ¿cómo queda? Cooking. Eat, eating. Speak, speaking. Buy, buying. Enjoy, enjoying. Intentar try, trying. Go de ir, going. Do de hacer, doing. Drive de manejar. Y aquí sí ya tiene su truco. Como la E es muda, es drive. No se pronuncia drive. Drive. Se pone driving. Se le quita la E y se le da ing. Share de compartir. Se le quita la E y se le pone sharing. Write de escribir. Se le quita la E y se le pone writing. Tenemos otras excepciones como lie, lie, lie de acostarse y lie de mentir. Se escriben igual. Lying. Esa como que tiene una modificación muy fuerte en su estructura. No, se le quita la A, la Y, la I, la E y se le pone Y. Lying. ¿Cómo voy a saber cuándo voy a utilizar cada una? Esa va a ser de acuerdo al contexto de la oración. Es decir, si yo digo, she's lying to me, ella me está mintiendo. Y si digo, she's lying on the bed, ella está acostada en la cama. Entonces, así voy a saber cuándo es cada una. De acuerdo al contexto de la oración. Seguimos. Tenemos unos verbos como skip, que es saltarse, put, poner y swim, nadar. Cuando hay una vocal, la A, la E, la I, la O, la U, atrapada entre dos consonantes, en este caso la K y la P, la U entre la P y la T, la I entre la W y la M, se duplica la letra. Skip, skipping. Put, putting. Swim, swimming. Se duplica. Seguimos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cómo quedará make entre todos? Making. Se le quita la E. Have. ¿Cómo quedará? Having. Se le quita la E. Sit, se duplica, porque tiene una vocal en medio de dos. Sitting. Run. ¿Qué pasará? Se duplica. Running. Nadar. Swim. También se duplica. Swimming. Take. ¿Qué pasa? Se le quita la E. Se le pone taking. Play. Pues es bien fácil, porque no se le agrae la ING. Eat. Eating. Beber. Drink. Drinking. Leer. Read. Reading. Aplicar. Le pones una crema. Applying. ¿Y qué será? Throw. Throw de lanzar. Throwing. Muy bien. Entonces, así quedaría de fácil. En la gran mayoría se le agrega la ING. En otro se le quita la E. Y en otro se duplica la letra. Muy, muy importante. Seguimos. Tengo aquí a Pepe y tenemos un verbo. Listen to. ¿Qué está haciendo Pepe ahorita en este momento? Now. Pepe. Is. No se me subiera con el is. Listening. Le agrego el ING. Listening to music. Está escuchando música. Muy bien. Seguimos. Imagínate que tengo ya a Paola y está pintando. Paint. Y digo, Paola está pintando en este momento. Just now, Paola is painting. ¿Quién está pintando? Es una persona. A person. Y ya cabe. Muy bien. Seguimos. Tenemos a varios aquí, a mis amigos. Tenemos a Paola, Pepe y Sofía. Y son varios. Son tres personitas. Y están cantando. Sing. ¿Cómo quedará que en este momento están cantando? Paola, coma, Pepe and Sofía. Y como son plural, será R. Yo no voy a hacer is como las demás, porque ya son varios. Será R singing. Están cantando, pues, ópera. Very good. Entonces, recuerden. Cuando nada más son unos, se pone is. Pepe is listening to music. Paola is painting. Cuando son varios, es R. Paola, Pepe y Sofía are singing. Aquí tengo otros ejemplos que son como lo de que tienen que hacer su hojita de trabajo. Tengo varias personas. Sara, Ada, Carla, Luis. Vamos a algunos ejemplos. ¿Qué estará haciendo Luis? Está haciendo su tarea. ¿Cómo dirían que Luis está haciendo su tarea? Entonces, ponemos now, palabra clave. Luis. Como es singular, es is. ¿Cómo digo hacer? Do. Y le agrego ing doing, que está haciendo tarea. Homework. Vamos a hacer otro más de esta imagen, porque tengo otra. Vamos a hablar de plural. Tenemos a Sara y a Anelías. Y están llamando por teléfono. Entonces, son dos. Entonces, pongo otra palabra clave. Entonces, ponemos right now. O la que quieran. No importa. No pasa nada. Y ponemos los nombres de esos dos chicos. Entonces, ponemos Elías and Sara. O Sara y Anelías. Sara and Anelías. Son plural. Son dos personas. Se va a ocupar el are. Si fuera uno, sería is. Are. ¿Cómo digo llamar? Call. Si no lo sé, lo investigo en mi diccionario. Y le agrego ing calling en el teléfono. On the phone. Y ya acabé. Vamos a hacer otro ejemplo. Tengo acá Evan, Baby Ben, Grandma Sue, Cindy, Usel, Dad, Papá. ¿Qué está haciendo Usel? Usel está durmiendo. Entonces, es el perito Usel. Entonces, ponemos at the moment. Vamos Usel Dog. Perito Usel. Is. Es uno. Sleeping. Está durmiendo en la casa. In the house. Very good. Vamos a hacer otro. Uno más. Aquí, pues, Evan está pegando sus estampas en un coleccionador. Entonces, ponemos Evan. Aquí no hay varios. Nada más es pura persona. Ponemos now. Evan is. Pasting. Está pegando. Paste es pegar. Paste. Pero se le quita la E y se le cae ING. Is. Pasting. Stamps. Estampillas. Ya. Tenemos acá. Ahí está. Is. Pasting. Is. Sleeping. Cuando son varios es are. No se les olvide. Vamos a pasar a la hojita de ejercicio. Ya casi acabamos. Y tenemos aquí, pues, la actividad que quedó ya empezada. Entonces, si yo digo que el 7, pues, aquí está Sean. Le puse Sean al 7. ¿Y qué está haciendo Sean? Está cargando la sombrilla. Aquí están los verbos. ¿Cómo digo cargar? Pues, lo busco. Y aquí está cargar carry. Pues, entonces, ya nada más lo voy a escribir now. Es el 7. Así lo puse en ese orden. Lo pueden poner en el orden que quieran las personas. No importa. Sean. Así es persona. Is. Carry. Está cargando. Carrying. Agregamos ing. No se les olvide agregar ing a todos esos verbos. Is carrying. Sean is carrying. ¿Qué está cargando? La sombrilla. Da umbrella. Seguimos. Y es Is. Vamos a poner el 15, que es ese señor, que es Pepe. Pepe está leyendo un libro. Entonces, como digo, just now. Pepe es uno. Is. Y como digo leer, lo busco acá arriba. Y es read. Ya lo encontré. Aquí están los verbos, recuerden. Pero no se les olvide agregar el ING is reading, un libro, a book. Vamos a hacer un plural, casi hay algunos. Vamos a hacer el número 4 que le puse acá, donde están las aves. Entonces, le digo, at the moment. ¿Cómo digo aves? La busco en mi diccionario. Birds. Como son varias, are. Y como digo, están observando cómo comen a los niños. ¿Cómo digo observar? Aquí le pongo, ah, aquí está, watch. Entonces, ya le pongo are watch. Pero aquí le voy a agregar la ING watching. Están observando a las personas, the people. Y ya cabe. Así le van a hacer todas las 10 oraciones, todas las 10 personas. Please. Y eso sería todo, chicos. Así de fácil sería la actividad. No se les olvide poner su terminación ING. No se les olvide poner si es is para uno, are para varios. And that's all, chicos. See you soon. Nos vemos la próxima semana. Bye. Cuídense. Take care.